¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y sí, en este video voy a estar reaccionando justamente a sus ediciones. Miren, les voy a ser sincera. Se supone que en este video se iba a llamar 100 personas que editan mi foto, a lo cual yo dije, ok, voy a hacer la dinámica que la hice en este video de acá. Les dije que quería que editaran una foto mía que no tuviera filtros, mejor dicho, yo se las iba a entregar desde cero y que ustedes hicieran cualquier cosa que quisieran, si querían colorizarla, si querían editarla en Pixar, en Photoshop, en lo que sea. Como el video era de 100 personas editan mi foto, pensé que lo más correcto sería dejar el link de descarga una semana para que ustedes pudieran participar. Ok, pues me llevo la sorpresa de que 24 horas después ya habían más de 500 correos. Esto se salió de control. Así que me siento plenamente agradecida con todas las personas que participaron, aún las que me enviaron la foto después, que no sé de dónde sacaron la foto porque ya el link no estaba disponible. No sé cómo hicieron. Me siento muy feliz. Igual creo que esta dinámica se va a seguir haciendo porque está muy cool. Pero antes de empezar, anuncio importante. De verdad, préstenme mucha atención a esto porque me siento ya muy feliz de poder contarles y compartirles que llevo trabajando en un proyecto un buen tiempo y justo este proyecto se lanza en febrero, que ya estamos a nada de que sea febrero y de verdad quería compartirlo ya con ustedes. Es un proyecto que tiene que ver con fotografía, que sé que a ustedes les gustó bastante este tema. Entonces, si ustedes quieren saber de qué les estoy hablando, de qué se trata, si quieren que yo personalmente les cuente, lo único que tienen que hacer es unirse a mi canal privado de Telegram. No se preocupen que la aplicación es gratuita, no les va a cobrar ni nada. Simplemente la instalan y le dan unirse al canal y ahí yo personalmente les voy a estar contando todo. Mejor dicho, no les voy a decir nada más. Vayan al canal de Telegram y allá se van a estar enterando de todo. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. O sea, yo soy pésima, pésima eligiendo fotos. Miren, eran más de 500 correos y yo quería ponerlas todas, así que por más de que intenté elegir muy pocas, aún así son bastantes. No sé realmente cuántas vayan a ver ustedes. Lo que noté es que varios de ustedes se inclinaron más por editar el color en un tono más cálido. Creo que porque justamente había madera, entonces todo esto hacía como que la sensación de la foto fuera un poco más de calidez. Y lo vi reflejado en muchas de las ediciones que ustedes hicieron. Ahora, vamos a empezar con la edición que me mandó Cristian Siqueiros. Y lo que hizo Cristian, que vamos a ver acá, él me mandó dos fotografías, como dos estilos de edición. Una justamente así, como un poco menos saturada, más cálida. Aunque yo en lo personal hubiera puesto un poco más de exposición para que no se viera tan oscura. Y luego me mandó una un poco más llamativa, ¿saben? Con más color. Aún así siento que no está 100% saturada, como que... ¿Saben cómo ese tipo de fotos que nada más con verlas te sientes... ¡Wow, wow, wow! Espera, ¿qué quieres mostrarme realmente de la foto? Porque no sé qué percibir primero. Entonces, si ustedes son de los que tal vez quieren utilizar todos los efectos, todos los filtros, saturar todos los colores, tengan cuidado con eso. Yo también lo hacía al principio, pero luego se van a dar cuenta que tal vez sea demasiado agotador visualmente ver tantos colores o tantas cosas dentro de una misma imagen. La siguiente edición que tenemos es de Niravi Morales. Y me encanta porque miren que ella pensó en algo que yo también hubiera hecho desde el principio. Lo que hizo ella, más allá de la colorización de la foto, ella se fijó en que detrás mío había como un enchupe y a ella visualmente le molestaba. Entonces lo que hizo fue quitarlo y la verdad es que lo hizo bastante bien porque no se nota como... ¡Ay, acá había algo antes! Me gusta. Esta la hizo Clara Lozano. Me encantan esos colores de verdad. Y este estilo de edición, para que vean, no me lo envió casi nadie. O sea, muchos se iban como por las tonalidades cálidas o por las tonalidades frías o la contrastaban un montón, pero esta capturó mi atención desde que la hizo como ¡Wow! Déjame observarla más tiempo porque me encantan los colores que usaste. Y ella también, si se dan cuenta, la reencuadró un poquito porque la giró ligeramente. ¿Saben? Me recuerda mucho como a este estilo de edición, como a este estilo de fits que también me parecen espectaculares. Yo la verdad no suelo editar así, pero me encantó cómo se ve la foto con este estilo y además que siento que resalta justo el maquillaje, que no es algo que esté como en primer plano, pero aún así me encantó. De verdad, muy, muy top. Siguiente foto. Esta es la foto de Matt LZ-Bajo. Puso varias figuras como de neón que yo, a ver, siento que en un spot justamente con luces de neón, como en una sala de juegos o algo así, se hubiera visto incluso mejor porque tal vez hubiera complementado como todo el tema de las luces. Pero miren que encontré otra edición y siento que esa edición complementa el hecho de tener estas lucecitas. No sé, pero cuando vi esta edición y cuando vi las figuras que había puesto él, sentí como, ok, esto podría verse bien junto, entonces no sé ustedes qué piensen. Algo que quiero decirles que me llamó mucho la atención es que vi muchas ediciones que me dieron como cierta nostalgia porque me recordaron justo cuando yo estaba empezando en fotografía y yo pensaba, si en ese momento yo hubiera tenido la oportunidad de editar una foto de alguien, yo que sé, que me gustaba, que admiraba o que simplemente quería editar una foto de esa persona, de verdad que hubiera sacado todos mis poderes y me hubiera puesto a hacerle un montón de cosas, que fue lo que sentí viendo muchas de sus fotos, así que me recordó mucho cuando yo empecé en la fotografía. Miren, de ediciones así estilo retro o también estilo estéril, tenemos varias, les voy a dejar algunas por acá porque sí sentí que varias personas me enviaron este estilo de edición, entonces también son como diferentes técnicas, diferentes maneras de ver cómo las personas perciben una misma fotografía. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Les gustan este estilo de ediciones o prefieren cosas más simples? ¿Cómo colorizarlos y ya está? Cuéntenme cómo se sienten más identificados ustedes con la edición. Sofía Matavalle me envió cuatro ediciones, son bastante similares, todas como muy desaturadas, bastante contrastadas, me gustan. Creo que el hecho de que yo hubiera usado estos tonos de acá me da cierta sensación de intranquilidad en la foto, no sé ustedes qué piensan. Es que justo quiero que vean cómo una foto puede tener diferentes significados y puede transmitir diferentes emociones, simplemente con el hecho de encuadrarla diferente o editarla diferente o ponerle colores distintos. Y todo lo que está en la foto juega un papel súper importante, entonces no sé si ustedes lo alcanzan a percibir igual que yo, pero a mí me da esa sensación. Oigan, muchos de ustedes curiosamente me pusieron o alas o nubes, no sé por qué razón, díganme en la parte de abajo. Si ustedes fueron algunas de las personas que quisieron editar la foto así, cuéntenme por qué. Me pareció súper curioso porque recibí varias ediciones de ese estilo y fue como... Esta edición me pareció muy bonita, la hizo Kimberly Pizarro y miren que ella utilizó como este efecto que yo alguna vez les mostré que también lo pueden hacer en Pixar. Ella eligió que todo el fondo se viera más o menos como una pintura y me dejó a mí como sin ese efecto. Pero lo curioso de esto es que, como les digo, todo juega un papel súper importante y no sé si esta persona lo hizo con esa intención, pero el hecho de que yo esté comiendo algo que es cremoso, entonces el fondo parece que fuera también como crema, como que se estuviera derritiendo, no sé. Pero me gusta bastante, o sea, siento que la edición funciona muy bien con esta foto. Les voy a mostrar dos fotos de dos amigos que quiero muchísimo. Ellos son fotógrafos y ellos también quisieron mostrarme cómo lo hubieran editado ellos dos. Entonces, acá tenemos la de Johnny y acá tenemos la de Christian. Son ediciones creo que bastante sencillas, muy simples y lo que hace Chris muchas veces cuando toma sus fotos es guardar los ajustes en su cámara. Siento que él no las edita mucho, simplemente como salen de la cámara hace un par de ajustes y eso es todo. Quería también mostrarles la percepción de dos personas que se dedican justo a la fotografía y como ellos las hubieran editado. Ahora, tenemos acá la de Cristina Moreira. Estos dos son bastante chéveres. Ahora, miren que ella me envió dos ediciones, pero no me envió ninguna que fueran tonos cálidos. Ella jugó con dos estilos en tonos fríos que, la verdad, funcionan muy bien. Tenemos por aquí la de Gabriela Vides y ella me envió también dos estilos de edición. Uno simplemente con la colorización que ella hizo y otro utilizando este efecto de Pixar, que también se los había mostrado antes en un video, están bonitos y varios de ustedes me mandaron también este estilo de edición como el dibujo, súper poniéndolo y está curioso, la verdad, me gusta cómo se ve. Oigan, otra cosa que vi que varios de ustedes hicieron fue cambiarme el color del cabello. Muchos porque supongo que saturaban el tono amarillo, entonces eso evidentemente hacía que mi color de cabello se viera un poco más intenso y otros, por alguna razón también, lo vi varias veces, me pusieron el cabello rosado. Díganme ustedes qué piensan de estos estilos de edición. Tenemos por aquí la foto de Juan Gómez y él me dijo que quiso editar el enchufe y el termo porque para él lo desconcentraban y esto es algo que me parece increíble. Es lo que les digo, varios de ustedes se tomaron el tiempo de primero analizar la foto y decir ¿Sabes qué? Creo que esto no concuerda con el concepto de la foto o siento que visualmente no es tan atractivo así que lo voy a quitar. Herramientas hay para todo lo que queramos hacer en fotografía y en edición y varios de ustedes aprovecharon eso así que también quería mostrarles la de él. Cuando vi esta foto también recordé el momento en el que yo empecé en la fotografía porque si había algo que a mí en ese momento me parecía espectacular era quitarle color a ciertas cosas y dejar la saturación intacta en otras. Y justo fue lo que hizo Erika en estas fotos, quitar toda la saturación del fondo y me parece interesante porque justo el blazer que yo tenía era gris. Entonces saben como que juega un papel diferente el hecho de ver todo el fondo gris, luego el blazer gris, pero luego tenemos el color de la piel, del jean y del cabello que igual lo hace como... déjame ver qué hay ahí. Que algo que les recomiendo desde mi experiencia es que interactúen con diferentes estilos de edición porque de esa manera fue como yo descubrí, número uno, cómo utilizar varias herramientas de los programas con los que editaba y número dos, varias cosas que tal vez no iban a marcar mi estilo de edición pero que sí iban a ser parte importante y que tal vez en algunos detalles las iba a utilizar. Justo de esa manera es como ustedes van a poder desarrollar su propio estilo, un estilo característico que sea de ustedes mismos y que los haga sentir a gusto con lo que están haciendo. Les quiero mostrar esta edición de Lucero Paola porque lo que hizo ella que me gustó mucho, que también era un recurso que yo utilizaba un montón porque además yo no sabía exactamente cómo funcionaba la fotografía de doble exposición, además que tenías que ser bastante analítico para poder hacerla y que funcionara si la hacías directamente desde la cámara, así que yo intentaba hacerlo desde la edición y esto fue lo que hizo ella, intentó como que se viera como si la foto fuera tomada como desde una ventana, tiene un reflejillo por ahí, me gustan muchos. Este tipo de recursos se pueden llegar a ver aún más realistas, si pensamos como en toda la historia, como en el contexto que tendría la foto. Como les digo, en fotografía se pueden hacer un montón de ediciones, pero muchas veces hay unas que se ven mejores que otras justo porque se siente real la foto. No sé cuántas fotos les habré mostrado, pero espero que les haya gustado mucho. Espero que este video también les sirva un poquito para aprender ciertas cositas de edición, para también entender que la edición puede complementar de una manera absurda las fotos y que si lo hacemos pensando en un concepto, seguramente vamos a lograr un objetivo muy brutal. Creo que quiero que eso es lo que les quede de este video. Justamente de esto se trata la fotografía, ¿saben por qué? Es arte, es subjetivo. No todos vamos a percibir lo mismo viendo una imagen. Recuerden que si quieren saber mucho más acerca del proyecto de fotografía y que yo sea personalmente quien les cuente, síganme en mi canal privado de Telegram porque ahí les voy a estar contando también ciertos secretillos, entonces no se lo pueden perder. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue la edición que más les gustó. Les voy a estar publicando en mi Instagram la foto editada por mí, lo que yo hubiera hecho con algunas de sus ediciones, entonces pueden ir a mirarla. Si no me siguen en Instagram ya saben que esta es mi cuenta para que vayan a seguirme. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos los invito a suscribirse en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.